Os voy a comentar un juego que la mayoría de vosotros ni sabéis que existe y que nunca habéis visto. Por supuesto es uno de estos juegos que nunca salió PAL. Salieron 220 o 230 juegos en Europa de Nintendo, de NES. En Japón hay mil. Te faltan 800 juegos, más todos los de Final Cut Disque que llegaron aquí con el sonido capado, porque llegaron a USA con el sonido capado. Aquí nos llegaron con el sonido capado y encima con la velocidad de música lenta y márgenes negros. Hablamos de un tal Zelda 1, de un tal Zelda 2, de un tal Metroid 1, de un tal Metroid 2. Hablamos de un Super Mario Bros. 2 que nunca visteis aquí, porque el de Super no tiene nada que ver con el original de Famicom Disc. Todo eso para después escuchar aquí a 4 soltando tonterías de la NES. Mi NES, mi NES. ¿Pero tu NES de qué? O sea, hasta cuando una compañía guarra de tres personas en Europa quería hacer un juego, tenía que contactar con Nintendo. Nintendo lo había visto bueno. Y el juego se fabricaba al 100% en Japón y luego se enviaba al país de Europa que tocaba. Pero la fabricación era al 100% japonesa. ¿Qué chorradas lleváis hablando de 30 años con lo PAL, tío? Es que parece que toda esta gente que habla de estas cosas parece que tenga 15 años mentales. En fin, esto es un juego que nunca sabéis la inmensa mayoría de aquí que existe, no sabéis de qué va. Todavía sabéis menos que esto es un juego que estaba para PC88 originalmente, que después tuvo un port para MSX. Siempre que hay un port de PC88 a MSX siempre es peor. Al menos en la época, a partir del 85, estamos hablando de PCs 88 ya, versiones a 8 MHz, con MSX que se llaman con la CPU de mierda a 3 y pico. Entonces, por lógica, salían peor en MSX, además siendo un port. En todo caso, el de PC88, no sé si PC98 tenía, el de PC88 y el de MSX es un juego de fotos. Pero este no, esto es un juego de naves. Es un juego de naves de Famicom Discs que solo están Famicom Discs dentro de los 200 juegos de Famicom Discs que aquí nadie tiene y que aquí apenas nadie conoce y se compran los disquitos pelados para hacer la gracia como si supieran qué coño tienen. Pero bueno, esto además viene... ¿De dónde viene Galforce? ¿Esto es alguna cosa inventada tal y cual? No, esto básicamente es esto. Esto es la típica Bullion Crisis, para si a alguno les suena. Pues esto es similar en plan Cyberpunk, Mechas, Espacio... Muy chulo. Es más, me compré esto porque... Expresamente. Además, si mal no recuerdo, no sé si esto eran ovas... Esto no me acuerdo. Me parece que eran tres ovas y están todos aquí. Tres ovas o una película. O hicieron de tres ovas una película o algo así, no me acuerdo. Esto duró una hora y media, o sea, esto es una película en sí. Pero es muy, 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 muy chula. Ciencia ficción, action, entertainment... Muy guay, muy guay. Pues este no es un láser disc que me encontraba por Japón a dos duros que compraba a saco como parece que hace todo el mundo aquí. Que solo va a Japón a buscar mierda. No, esto lo busqué y lo compré. Porque me encantó. Lo vi en americano en su día, traído de Previous. Si no sabes lo que es, preguntar. Aquí mucha gente pedía por eso. Yo no, pero tengo amigos que sí que pedían por eso. Y me gustó mucho y dije, quiero el láser disc original japonés. Y lo pillo. Y también, como me hacía gracia, pues también he querido pillar el juego de Famicom Disc. Juego que aquí, de todos los seguidores estos que tanto saben de Nintendo y tal... ¿Cuántos de ellos conocen este juego? ¿Pero qué coño? ¿Cuántos de ellos conocen los 800 juegos que les faltan y que nunca van a ver de Famicom? Pues claro, es que te tienes que descojonar con el... Juegos que solo salieron en Japón. Gilipollas. Pero si donde sacaron cuatro mierdas fue en Europa. Pero cuatro mierdas en Estados Unidos sacaron al menos ciento y pico juegos más. Por no decir doscientos. Y aún así le faltaban seiscientos juegos. Seiscientos. O sea, ¿vosotros no entendéis cuando dices estos números lo estúpido que queda cuando alguien te viene aquí diciendo pal España? Es como decir, en Villaburros de abajo hay una carretera asfaltada. Y cualquiera que esté en una ciudad normal y corriente te lo miras con cara de... Pero ese pobre desgraciado, ¿qué coño está diciendo? Pero es que no es capaz de entender las chorradas que dice. Pues se ve que en este país... Con esto de los videojuegos tenemos una cosa que se llama nostalgia que es creerse todas las mentiras que te has creído durante una época. Porque eras un niño y porque después no has querido saber la realidad de esa época y la realidad de esa historia. En todo caso, hay gente como yo que se compra cosas de estas y no solo te las enseña, te las explica. Ahora, es cosa tuya entenderlo o seguir diciendo... ¡Oh! Un juego que solo salió en Japón. Uno de los 800 que tú nunca verás. En fin, vamos a ver este juego porque como he dicho, las versiones de PC88 y de MSX son juegos de fotos y además bastante malos. O sea, son... Es una Famicom. O sea, aunque sea una Famicom con un chip mejorado, pero es una Famicom. O sea, es cutrilla. Los colores son los que son. Es lo que hay. No deja de ser una máquina muy buena en el 83, muy limitada en el 85. Y que Hudson, intentando hacer un chip para intentar mejorar la pobre máquina esta que no tiraba más, dio como resultado una tal PC Engine que la enterró en una tumba en Japón. Pero como veis, este juego es bastante competente. Y te digo bastante competente porque encontrar juegos de naves en una consola con mil juegos como Famicom, no es fácil. A ver, juegos que estén bien. Tiene un par, tres, cuatro, que están bien si quieres, pero claro, la consola es muy limitada, es muy cutre. A la que pone dos cosas en pantalla no puede. Es lo que es, es lo que es, es lo que es, y cualquiera que use una NES o una Famicom, que es el mejor de los casos posibles, para conectarla a algún sitio y ver y jugar, y jugar, entiende que cuando pone una NES está poniendo una cosa muy cutre, muy cutre. Claro, yo viendo una PC Engine me pongo una NES y te queda esto corta las venas. Pero también se puede decir lo mismo de que quien te venga de una PlayStation y te ponga una Super Mega Drive o PC Engine, también se va a cortar las venas. Si no tienes una capacidad de adaptación, y esa capacidad de adaptación la tienes que tener, entendiendo exactamente las máquinas que tienes delante. Cuando no tienes ni puta idea y lo único que tienes es una nostalgia estúpida, nunca vas a saber nada. Y ¿sabes lo que es esa nostalgia? Que tú no tuviste que pagar dinero por esas máquinas. Esa es parte de tu nostalgia. Porque la primera vez que tú te compraste una consola, sea cual fuera, y la pagaste tú, en ese momento ya dejaste de tener nostalgia. En ese momento ya querías cosas buenas, ya querías saber si eso estaba bien o estaba mal, y ya querías más cosas. Entonces la gente se centra la nostalgia en la parte más antigua. Como yo no tengo esa parte, no tengo problema. ¿Mi nostalgia qué? ¿Tener una Neo Geo? ¿Eso es nostalgia? No. No, porque la tuve durante casi 15 años, entonces puedo saber exactamente lo que puedo decir malo. En todo caso, eso siempre va bien recordarlo, porque por desgracia me salen algunos vídeos de gente españolita soltando unas tonterías, pero soltando unas tonterías. Pero bueno, si es que los representantes de este país, que son los cuatro de siempre, que todos conocen, es que no tienen ni idea. No saben nada. Son vendedores de juegos o vendedores de Paper Boys. En fin, os voy a enseñar un juego que no conocéis. A ver... Supongo que aquí me dirá de cambiar de cara. ¿Ves? O sea, solo esa intro y se ha chupado la cara de... O sea, los discos estos me gustan, son bonitos, pero lo que es prácticos... Lo que son prácticos... Digamos que no. Una vez grandecita... Ya está funcionando el juego. Claro. Cuando te sale alguien y te dice... Alguien que... Te tienes que reír. No, es que una PC Engine es un poco mejor que una... Un poco. Mejor que una Famicom. Es que te tienes que reír. Es que te tienes que reír mucho. Pero mucho, ¿eh? Claro, la pobre Famicom hace lo que hace. Y realmente es un juego que está bien. Es un juego que aparte aquí no conoce de Dios. Aquí dudo que nadie tenga este juego. A no ser que lo comprara en su día a peso. Tienes tres colores para la pantalla. No tienes más. Los enemigos aún, aún, aún sale algo. Está guay porque la nave la van rompiendo por lados. Eso me gustó. Pero claro. Tienen la... Tienen la máquina que tienes. O sea... Pero mola lo que la nave se rompa. Pues es una cosa diferente. Realmente yo no sabía que este juego era de naves. Pero me puse a buscar conociendo el de Master. Digo, el de Master. El de PC 88 y MSX. Y dije... Pues no está mal. Porque para ser una mierda de Famicom. Que no puede con su alma. Y como veis hasta el scroll va así. Pero... Oye... Es una Famicom. Que eso, cuando tienes que hacer eso de... Es una Famicom ya vamos mal. Pero está guay. Y con eso me parece que es una plataforma para llevarnos al espacio. Y ahora tenemos que cargar la fase 2. Pero como veis es un juego que está bien. Es competente. Dentro de los juegos de naves... De Famicom. Esto parece como cuando sacan el blockboard aquel para Play 1. Haciéndolo para 4 matados. Pues esto es como coger el Boomhead de... De PC Engine. Y decirle... Vamos a sacar todos los colores. Vamos a sacar todas las colisiones. Vamos a sacar todas las músicas. Y nos queda una cosa que... Ni se acerca. Pero bueno. Que es una Famicom. ¿Qué quieres? Pero no está mal. Eso sí. El mando es horroroso. Tampoco sabes muy bien si te da algo. No sabes cuándo te da. Cuándo te deja de dar. Una de las cosas más difíciles que tuvieron que lidiar las 16 bits es... Que parece una tontería y mucha gente no lo tiene en cuenta. Pero es las colisiones. Cuando tienes que lidiar con unas colisiones perfectas. Que tú sabes que en ese momento te van a tocar 100%. Tienes algo muy complicado entre manos. Y no es nada fácil hacer un juego con unas colisiones muy bien hechas. Y eso se alcanzó en 16 bits. En 8 tenemos un problema para hacer eso. Pero es un juego que sale enemigos. Tienes tres colores. Pero bueno. Es que no tienes más. Es un juego de Famicom. Simplón. Lento. Pero dentro de Famicom es lo más decente. Por ejemplo. Mira el jefe final está bien. Aparte tiene animaciones. O sea. Porque si te empiezas a poner juegos de Famicom de naves hacia arriba. Es que tienes el de Reca. El de Compile. Y... 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 No se te ocurra poner Kukuku Tiger. Ni nada por el estilo. O te vas a cortar las venas. Es que además esto no tiene armas. Bueno. Esto es... Claro. Te pones una de estos dos de MSX. Y ahí ya esto tiene un problema. Porque es de la misma... No tiene la misma época ni mucho menos. Esto no es de época PC Engine. Pero bueno. Al menos ya es un juego con cara y ojos. Esto también. Pero esto es... Cara y ojos dentro de lo que es una... Una Famicom. Que es muy poquita cosa. Realmente la pobre es muy poca cosa. Eh. Y aquí tienes el sonido mejorado. Pero es que es... Pero... Oye. No es un juego... Es un juego que está bien. O sea. Para ser una Famicom está bien. Pero es que es una Famicom. O sea. A esto yo le pondría un 7 perfectamente. Ahora. Me gustaría que tuviera alguna cosita más. No sé. Si tengo que repetir la fase no juego más. No. Pero es un juego... Que no está mal. Que no está mal. Si entiendes que es una Famicom. En que igual esto... No sé ni cuándo salió esto. Esto igual te salió en la misma época que te salió la PC Engine. Es posible. Ah mira. Esas son ampliaciones de disparo. Ah. Están por el suelo. En serio no puedo llegar a la punta de pantalla. Que lenta que va la nave tía. No sé si me está tocando. No sé si no me está tocando. No sé si no me está tocando. No sé si me está tocando. como que el juego fue la parte del jugador. Y también tiene un refresco un poco extraño. En teoría no tendría por qué fallar el refresco y falla porque tiene un refresco muy extraño el juego. A ver si así aguanta. Aquí había tres lanzaderas. Si cojo otra lanzadera, voy a otro sitio. Igual sí, igual no, no lo sé. Cargando otra vez la fase. Sí, sí que parece diferente. No, realmente el juego está chulo. Para ser una Famicom dice él, qué guay. Pero claro, está chulo para ser una Famicom. Y ahora he ampliado el disparo. Si eso me podrían dar algún arma o algo. Pero yo sigo moviéndome a velocidad ultra-tortuga. A ver, última vida, ¿no? Vale, es que me da igual. Me parece que ya no me queda en vida. Bueno, pues esto es lo que voy a enseñar. Es que es un juego de Famicom. Y dentro de Famicom, pues cosas que se tengan que mover rápido, cosas que vayan saliendo con la pantalla, pues es que te las cuento con una mano. Y esto es otra arma que nunca he visto. Coño, entonces a ver. No, más que nada por curiosidad. Vamos a ver si tenemos algún tipo de cambio de armas o algo así. Pero aquí yo en ningún momento he podido cambiar nada. De todas maneras, es que me duele el dedo de jugar. O sea, a ver. No, no, es que no hay nada. Ah, esto es velocidad. Y digo yo, aquí no hay ningún arma ni hay nada. Nada. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver la primera, que hemos visto la de en medio y la de la derecha. Pues vamos a ver. Ya que es un juego que nunca le habéis prestado atención porque la mayoría de vosotros ni sabía que existía. Y posiblemente después de este vídeo diréis, es que me la suda que exista. Vale. Sí, sí, pero no es un mal juego. O sea, dentro de las capacidades tan limitadas de una Famicom. Ahora, el problema sería si esto te voy a salir en pal. Si esto te sale en pal, pues tenemos que ponerlo mucho más lento, tenemos que ponerle márgenes y seguro que en vez de las tías, pues ponemos, yo que sé, un tío barrigudo o barbudo. Y eso ya nos vale. A ver. Es que aquí pretender es que van nada. Que es que ni ves cuando te dan ni cuando no te dan. Es que es... Bueno, ya estoy muertito. Es que es increíble. Vaya mierda de patch que tiene la Famicom, eh. Me duele la mano, tío. Es increíble, pero me duele la mano. Y no me lo estoy inventando, es que me duele. Vale. Ahora también podrían haber pensado que cuando te maten, dejarte algún ítem para mejorar un poco la nave. No sé, no sé, por ya que estamos, a intentar... Me va a tomar algo un poquito enseguida, a ver si lo matamos. Hostia, es que con estos mandos no se puede jugar, eh. Me está haciendo polvo la mano, tío. Me duele la mano. Me duele el pulgar de mover el pato de dirección. Hostia puta. Tío, que quieres morir ya, que me duele la mano. Juro que me duele la mano, tío. No me lo puedo creer. Es que me duele la mano. Bueno. Al menos veremos la siguiente fase. Pero como digo, para ser Famicom, es un juego bastante competente. No sé. Espero que ahora no me hagan girar el disco para meter una foto. Eso espero que no. Por esto son capaces. ¿En serio? ¿No cambia nada? Me parece que se ha acabado la variedad del juego. Pero bueno, es que es una Famicom. Es que, ¿qué quieres, chato? Es... Ya es mucho que se mueva más o menos bien lo que sale en pantalla y tal. Pero es que la fase no es la misma, seguro. Bueno, ahora resulta... Supongo que una de las lanzaderas, la que he completado, ya no está, ¿no? Y ahora está la... Bueno, vamos a cogerla de en medio. Esto tiene muy poquitas fases, ¿eh? Ya se ve. Bueno, ya sé que está quedando un video largo, pero bueno. Y luego voy viendo. Y me parece que lo voy a... Más que nada tengo curiosidad de ver si el enemigo es el mismo. Porque claro, me han reciclado aquí de todo. O sea, es que no... Es duro jugar a juegos de Famicom. Es duro, ¿eh? O sea... Viniendo de cosas netamente tan super... Superiores a esto... Ponerte esto... Ponerte esto... Vamos, te pones una ST2 MSX y dices... Bueno, mira, está guay. Y te pones esto y dices... Cuando ya tienes que decir para ser... Está bien... Es que no está tan bien, pero bueno. Pero claro, después te empiezas a meter cosas de naves de Famicom y me vas contando que hay. Y como me salga alguno diciendo que si el Gratius o el Salamander... Me río en su cara, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Y el Gratius no está mal, ¿eh? Pero claro, no está mal para la época en que salió. El mismo enemigo, ¿en serio? Ah, pero ahora dispara más. Yo qué sé. Paso. Bueno, Garforce de Famicom Disc. Para los que tengáis un Famicom Disc, que es una cosa... Que está bien. Vamos a dejarlo en que está bien. Sin ser maravilloso, pero técnicamente para ser un juego de Famicom está... Relativamente aceptable. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Bueno, claro, si este digo que es una porquería, entonces no te vas a poder poner el 95% de cualquier juego de una Famicom. Entonces, bueno, está bien. Pero ya habéis conocido un juego que no teníais ni idea de que existía. Venga, hasta luego.